gracias por estar escuchándonos una vez más aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estamos sacando diariamente 2 de noviembre vivir con problemas sin solución tener amigos que se preocupan cuando sufrimos es otra cosa texto básico página 65 la solución de la mayoría de nuestros problemas es sencilla llamamos a nuestro padrino rezamos trabajamos los pasos o vamos a una reunión pero qué pasa con estas situaciones cada vez más difícil y sin solución a la vista la mayoría sabemos lo que es vivir con una situación dolorosa un problema que sencillamente no va a desaparecer para algunos se trata de una enfermedad incurable y grave o hijos incorregibles otros vemos que lo que ganamos simplemente no nos alcanza para cubrir los gastos y hay quienes tenemos que cuidar a un amigo o familiar con una enfermedad crónica los que hemos tenido que vivir alguna vez con un problema sin solución sabemos el alivio que produce simplemente hablar de ello con nuestros amigos en recuperación quizás nos alivien con su humor o sientan pena y lloren compasivamente no importa lo que haga siempre nos alivian la carga es posible que no puedan resolver el problema por nosotros ni quitarnos el sufrimiento pero el solo hecho de saber que nos quieren y se interesan por nosotros lo hace más llevadero ya no tenemos que volver a estar solos con nuestro sufrimiento solo por hoy solo por hoy esos problemas que no puedo resolver pueden hacerse más soportables si hablo con un amigo hoy llamaré a alguien que se interese por mí solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día 2 de noviembre vivir con problemas sin solución y recordándote que antes de irte dejes tu like comentes y compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego